... ... ... ... ... ... ... ... Biblia, gol de Brown de Adrogué, Cristian Biblia finalmente, había probado del Castillo, quería Esteban antes, también no termina, no la pudieron sacar y Biblia la empuja, Biblia, el gol de Brown de Adrogué en 11 minutos, gana el tricolor, gana Brown 1 a 0 ante los Andes. El primer gol en el campeonato de Cristian Biblia es el gol número 34 de Brown de Adrogué, el equipo más goleador de esta primera vez metropolitana. Lo va a hacer Minadevino, dos brazos arriba, todos en el área chica, mucho trabajo se ve en este conjunto de Brown y las pelotas detenidas, así convirtió, así quiere otro, le va a pegar Minadevino, no va casado finalmente, al punto penal va Greco, palo, que bien que le hicieron, trotan al rebote, trota pegale, trota, es corner, si señor, bien Brown, bien Brown, saqué bueno el sombrero con este equipo humilde que labura. Tiro de esquina. Y que se conocen sus jugadores y que hay detalles que pueden sacar realmente provecho, manejados a la perfección como este tiro de esquina y el cabezazo posterior de Greco. A ver ahora que inventan, antes fue Casado, me parece que era Minadevino, ahora todos en el área chica, el anterior Greco fue el punto penal y cabeció. Siempre del Castillo también Esteban que se mueven y no paran de moverse, viene el centro cerrado, otro corner y no puede respirar Loma, la sacó Gandarillo, cuando buscamos termina en el primer palo. No, el lateral por la izquierda, que cada pelota detenida queda en posición de gol. Ese es el cabezazo, el tiro de esquina anterior, el cabezazo de Greco, el centro había sido de Pablo Casado cuando se esperaba que a lo mejor lo ejecutara Minadevino. Casado quería la personal en esta, la perdió, se queja Casado, pedía corner, se la saque de meta para los Andes que ahora sí, ahora sí va a respirar. Exactamente, no solo Termín decíamos que va a buscar el lateral por la izquierda del cabezazo ofensivo, sino también del Castillo. Y entonces tengo tiempo para contarle que con esta victoria llega 38, es el único líder que tiene el campeonato, mientras siguen empatando sin goles, Sarmiento y Comunicaciones, 0 a 0, con este resultado. Sarmiento llega 37, con 36 se queda, tiene en esta fecha libre, estoy hablando de estudiantes de Buenos Aires, hay gol de Barraca Central, lo hizo Lamberman, Barraca Central le está ganando a Casuso, 1 a 0. La quiere Ham, busca a Castano, pone el cuerpo Maxi, Castano con el taco y hacia el fondo, centro, saca del Castillo, le queda la pelota, ahora le guisamos, Matinela y el pique, ojo, porque iba Pitu Gómez. Qué flojito lo da Casuso en esta parte del campeonato. Sigue sin encontrar el rumbo, más allá de la ida de Espina. Fajaba Greco, falta de Greco a Nieva. El tiro libre le está ganando bien este partido, de manera justa, el conjunto local. Corulo con Pablo Casado. ¿Vos querías saber cómo salió el equipo de Maradona? Sí. Me dice mi amigo Pablo Silva, el señor Aerosol. Sí, por supuesto. Ya te digo, después de esta, viene Gómez, falta tiro libre para los Andes. Dos a dos empató el Al Wosel ante Al Shabab. Muy bien, gracias Fabrito. Gracias, amigazo. Sí, señor. Algo va a pasar cuando, en los Andes, cuando el Pitu Gómez se cierra, aparece como un enlace. Por lo menos ha sido lo más interesante en ataque que han mostrado los Andes hasta el momento. Ahora, ¿viste? Lo nombré a Silva y apareció el Aerosol, justo. Tiro libre para los Andes. Ah, ahí está. Y a ver si empata Lomas con esta, ¿eh? Después de pegar Gómez. Dóbalo que advierte para que no se adelante la barrera. Pitu tiene ganas. Me gusta el arco, ¿eh? Está linda de ahí. Palo derecho. La reacomoda Pitu Gómez. También Corulo, pero va Gómez porque la acomodó él. Ahí va Pitu. Por el empate los Andes Gómez. Arrastrón. Matinela. Dando un largo rebote. Después llegaba Costa cuando quería a Francés. Vamos a ver la anterior. Le pega muy mal a la pelota. Lo que pasa que como se desvía apenas en la barrera, lo exige a Matinela. Otra vez Gómez para darle. ¡Gómez! Mirado a Matinela. El balón se va. Acaba a los Andes y permitió el crecimiento futbolístico del conjunto visitante. Le va a pegarle Guizamón. Está Francés que va al primer palo. Viene el centro, el segundo. Sale Matinela. Ganó el arquero. Rebote de Gómez. Matinela la pierde. Castano. Nieva. Otra vez Matinela desde el piso. Gateando. La encontró. El arquero. Se lo perdió a los Andes. Pero Matinela en una primera instancia se le va la pelota. Es buena esta con los punios. Ahí se le va. Pierde la pelota. Es Pablo Nieva que intenta pegarle con fortaleza o con fuerza, mejor dicho. Mina de vino va a ir. 12 minutos del segundo tiempo. Mina de vino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de gran! Una drogué festeja Mina de vino de tiro libre. Se veía. Se veía venir. Sabe con el tiro libre Mina de vino. Con pierna izquierda en 12 del segundo tiempo. Brown 2. Los Andesero Mina de vino. ¡Gol de ahí para que haga el gol! ¡Salí Cassini! ¡Qué delita eso! ¡Vamos, vamos! ¡Qué fin eso! Viene el centro del área. La quiere Castano. Busca Nieva. Llega a sacarla Esteban. Ahora Casado y una contra y corre Dovete. Y se viene Mina de vino. Se viene, se viene, se viene. Mina de vino. Dásela a Doveta. Que es gol Mina de vino. Dásela a Doveta. Ahí está. Viene el gol de Doveta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brando! Doveta para empujarla en la contra. Perfecta. En 14. En dos minutos consecutivos. Brown hace dos goles. Lo liquida. Lo cerró. Ya está. En Los Andes se reprochan la vida. Todo. Brando a Drogués 3. Los Andes 0. Contra perfecta. Doveta la empujó. Se la sirvió Mina de vino. Seguramente para los que ven a Los Andes fecha tras fecha, deben coincidir que es uno de los partidos con menor producción futbolística que está cumpliendo el conjunto de Lomas de Zamora. Viene el centro al área de Ross. Está habilitado Acosta. No. Está en posición adelantada. No. Bajó la bandera el árbitro. Atención. Lo podía. Después Acosta y Matinela. Lo que perdió Los Andes. Ahora estaba adelantado Acosta. Sí, sí, sí. Vio toda esa impresión. Toda esa sensación. Pero lo igual lo que pierde Acosta. Mirá vos. Estapó bárbaro Matinela. Lo que pasa es que la hace de manera personal también el delantero, ¿no? 18. Gandarillas. Roba Mina de vino. Y quiere otra contra. Y quiere otro gol Brown. Ahora enganchó para adentro. Y Casado va. Casado también pretende el suyo. Casado. Se frenó Pablo. A ver qué hace. Lo espera. No sé. Casado. La levanta. La pone. El segundo palo para Acosta. Y Brown si quiere lo hace. Sí. Acosta hizo la más difícil. Rematar de una posición bastante sesgada al arco. Cuando tenía primera opción enganche. Y segunda opción habilitación adobeta. El muñequito fue secuestrado. Bueno, señoras y señores. Final. Ganó Brando Drogué con autoridad. Con seguridad. Con firmeza. Recupera la punta este equipo. Que no por nada. Estuvo todo el campeonato bien arriba. El equipo del bigotudo. Pablo Vico. Sí.